Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Corazara. El día de hoy nos encontramos en una reunión con todos los cuerpos de emergencia del municipio. Le agradezco mucho a Policía, a Protección Civil, a Tránsito, a Bomberos, a Cruz Roja y otros departamentos del municipio, como lo es Comanbac, como lo es Servicios Municipales, Obras Públicas, Desarrollo Social, diferentes departamentos del municipio. También le agradezco mucho su apoyo al gobernador de Diosinue y a todo su equipo de Protección Civil del Estado que estuvo apoyando, a la gente del sector salud también que sigue apoyando, a la gente también de Guardia Nacional, del Ejército, que bueno, nos ha estado apoyando estos días. Decirles que ha sido, la verdad es que varias horas complicadas. Sabemos que esta lluvia que nos quería el día de antier, que era totalmente típica, no había pasado en 50 años, pues ha dejado afectaciones. Afortunadamente creo que ya empieza a disminuir la problemática. Y bueno, le pedimos a la gente un poco de paciencia, que colabore por favor con las autoridades. Pues de las diversas medidas que vamos a tomar, sobre todo el tema de la colección de la basura, de los lodos que se han ido juntando, de las calles, sabemos que es su preocupación de cómo los vamos a ir recogiendo. Y bueno, también que seguimos haciendo los censos para ver a las personas y las familias afectadas. Llevamos, parece que ser más de 200 viviendas afectadas, he podido subir el número. Y también, bueno, decirles que está a disposición el comedor de DIF, se está llevando alimento a diversas colonias, se está apoyando. Y bueno, pues que seguimos a sus obras como administración municipal. Repito que es un tema que tenemos que estar todos unidos, trabajando en el mismo equipo como se oye de gobierno. Y decirles que esperemos ya que en estos días podamos regularizar toda la normalidad. Sabemos también que otra preocupación es el tema del agua. Parece que por ahí han llegado lodos, algunas cisternas, algunas tuberías. También se está revisando el Confumapac. Cualquier duda, por favor, coméntenla a través de los medios oficiales, en las páginas del gobierno municipal. Y también la información la vamos a llegar por los medios. Por favor, no caigan en temas de chismes, en temas de desinformación. Todo lo vean en canales oficiales y en los boletines que vamos a seguir dando para mantenerlos informados de lo que ha pasado en Corsar y de las medidas que se están tomando. Esperemos, sobre todo, lograr, gracias también, el apoyo al módulo de riesgo. Nos va a pasar algo de maquinaria para seguir mejorando el tema de los drenes. Por ahí, alguna preocupación es que pueda seguir lloviendo y pueda complicarse esto más. Entonces, estamos tomando también las medidas preventivas para que esto no suceda.